Al menos 26 personas han fallecido y medio centenar al resultado herida en un ataque en el aeropuerto de Yadén, en Yemen. Las explosiones y los disparos comenzaron poco después del aterrizaje del avión que transportaba al recién formado gobierno de unidad yemení. No se han reportado bajas entre la delegación gubernamental. Los miembros del gabinete, entre los que se encontraba el primer ministro, Maim Abdul Malik, fueron trasladados a un lugar seguro. El avión regresaba de Arabia Saudí, de donde el nuevo gobierno había alcanzado un acuerdo con los separatistas en el sur de Yadén.